la ciudad de la ciudad de Guadalupe Adelante, 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 adelante. Bueno, bueno, un barrio impresionante. Bien, gracias. Adelante. Buen día. No, de este lado. Gracias. Buen día, que tengan buen día. Bienvenidos a Parque Verde. Vamos, vamos. ¡Ahhh! ¡No! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡No creo que me ha salido en mi mundo! ¡No sé si es que sí! ¡Pero no me acuerdo! ¡Y si no está perdido! ¡Que de la canción de la canción de mi hermano! ¡Bravo! ¡Por allí! ¡Todo que de reggae! ¡Mundo de Lucía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale fast, impact your hands! ¡Vale fast, impact your hands! ¡Vale fast, impact your hands! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!